La historia de Grecia es un trágico cuento de nunca acabar. Entraron en el euro maquillando sus estadísticas y desde entonces han seguido haciendo este juego de trileros y de engaños masivos con el que se han metido en un auténtico problema y en una auténtica crisis económica de consecuencias totalmente imprevisibles. Cuando se descubrió que habían trucado su déficit público necesitaron un rescate internacional para evitar la quiebra en el año 2010. A cambio, como es lógico, se le exigieron una serie de reformas y de ajustes para volver a ser competitivos, para salir de la crisis y para poder mantener su solvencia financiera a medio y largo plazo. ¿Cuál fue el problema de Grecia? Pues básicamente que desde entonces los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder han evitado hacer las reformas y los ajustes que precisaba su economía para poder salir del atolladero. Y cuando finalmente comenzaron a hacer algo con el gobierno anterior de Samaras en el poder a partir del año 2012 aproximadamente cuando se empezaron a notar los efectos beneficiosos de esas reformas y Grecia poco a poco volvió a empezar a crecer y a reducir de forma sustancial su déficit público ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Pues básicamente porque Grecia llevaba demasiado tiempo en crisis, casi siete años, y eso fue un caldo de cultivo idóneo para el auge del populismo en Grecia a través de la victoria electoral de Siriza en las pasadas elecciones generales. Ahora, con el nuevo gobierno de Alexis Tsipras en el poder, Grecia pretende dar marcha atrás a los escasos avances que ha registrado en los dos últimos años. Rechazando por completo las medidas de austeridad, rechazando por completo la política y las reformas estructurales que le exigen sus acreedores y por lo tanto volviendo a situar a Grecia una vez más en el disparadero. Es decir, al borde de la quiebra, al borde del corralito financiero, al borde de la recesión, al borde de la insolvencia manifiesta. Ayer se volvió a escenificar este escenario en el Eurogrupo. Por un lado, Grecia, con Varoufakis al frente como ministro de Finanzas, se niega por activa y por pasiva a poner en marcha las reformas que necesita Grecia. Por un lado, en el ámbito del mercado de trabajo, flexibilizando todavía más su mercado laboral y por otro, tratando de reformar su sistema público de pensiones para hacerlo sostenible. En lugar de hacer eso, lo que están haciendo los griegos es todo lo contrario. Contratando a los funcionarios despedidos en los últimos años, rechazando y paralizando las privatizaciones de empresas públicas que estaban en marcha y básicamente negando cualquier movimiento hacia las reformas y hacia la austeridad. La consecuencia de todo esto es lógica. Los socios europeos se niegan a desembolsar el último tramo del rescate internacional y, como consecuencia, Grecia está otra vez al borde de la quiebra. Los alemanes, como es lógico, están también hartos de esta situación y se niegan a seguir prestándole dinero a sabiendas de que no lo van a recuperar en caso de que Grecia no haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, lo mejor para Grecia es finalmente que salga el euro. ¿Sería bueno para los griegos? La verdad es que no, pero desde luego sí sería bueno para el euro y para el resto de acreedores internacionales. Y en esa dicotomía está ahora Europa. Es decir, si prestarle dinero a fondo perdido sin ningún tipo de condiciones, sabiendo que no lo van a recuperar, o bien permitir que Grecia acabe saliendo de la moneda única. Eso es lo que acaba de dejar entrever Alemania, con el hecho de que Grecia pueda celebrar un referéndum para decidir si sigue o no en la moneda única. Veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Lo que es cierto es que los únicos culpables de la situación de Grecia no son los alemanes, no es la malvada troika, no es el euro, sino los propios griegos.